Música Antes que nada muy buenas noches tengan todos y cada una de ustedes a nombre del gigante de los sonidos en México, sonido Pondor Empezamos y vamos a compartir porque hoy va a ser un viernes muy especial, hoy tenemos una nueva generación de aficionados a la música Hay en el que guau, para ser ejemplo de muchos jovencitos, si señor, estos si podemos llamarle jóvenes, pero son unos niños auténticos Si señor, auténticos que ya aman, tienen pasión por la música, si señor, tienen pasión por las ornabezas, tienen pasión por los discos de vinil y acetato Ok, vamos a iniciar, este es el gigante de los sonidos en México, para ustedes, sean ustedes cordialmente bienvenidos A nombre de los sonidos en México queremos darle por la más cordial de todas las bienvenidas a todos ustedes en esta noche maravillosa En esta ocasión les decimos a todos ustedes que compartan este enlace, porque hoy va a ser un viernes muy especial Queremos ser barrio Queremos ser barrio Vamos a saludar en esta ocasión para club, 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 Los que seamos en ese pasón Sí señor, viendo esta transmisión en vivo Y a todo color Desde aquí, desde la hermosa ciudad de México Ya llegó la hermosísima chamarrita Siempre presente con el gigante de los sonidos en México Con sonido cóndor Se me fue mi voz con nariz bandida Se me fue a Navarra Yo la quería mucho y mira Se me fue mi bandida Vamos a comenzar El tema se llama No quiero saber más de tus besos Ya llegó, sí señor Ya tenemos la presencia del famoso socio Hoy viene, sí señor, con ganas de dar Un buen ejemplo, Cala Neta Te admiro, soy tu fan Vamos a hablar Bienvenido sean Hoy A nombre de El gigante de los sonidos en México Con sonido cóndor Vamos a inicio Ya llegó la hermosa hebrea De acá Publicidades Hernández La misma Ahí va Hoy tu mensaje al llegar No parecía tu voz Decías querer regresar Perdona todo mi amor Si llaman a la gente de la gente de la Azteca Toda la delincuencia organizada Allá en la colonia Ayer Para la familia Marcos Que busca Muchos deseos de amar Ya llegó, sí señor Ya llegó, sí señor Ya llegó, sí señor Mira la lluvia ese sábado Ya la tormenta pasó A compartirlo, no El monza de Sanofano La lluvia ese sábado La que cayó Reducendo No me dames Natalí La tienda oficial El gigante de los sonidos en México Escúchame Escúchame No quiero saber más de No quiero saber más de tus besos Todo entre nosotros Todo entre nosotros Vas a llorar Sé que vas a llorar Yo no quiero saber más de tus besos Ya llegó el famoso famoso bus Y su esposa Edith Yo no quiero saber más de tus besos Toda la vida No hay sonido No hay sonido No hay sonido Para Maribel y el pintor La mamá San Juan Arbasa Siempre con el sonido El y Puebla No quiero saber más de tus besos La gente de San Rafael Hernández Para Elena y Viviana El y Puebla El y Puebla Tú y yo Para Maribel y el pintor Para Maribel y el pintor El que se pierde Y se cargara Hoy en exclusiva En el vuelo Con el amor Hay en el yiquis No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Como dice Se clavó por mí En las redes sociales La misma gente Alex Rosario Miguel Mochi Mochi No quiero saber más de tus besos Todo te nos ha reservado La grandísima No quiero saber más de tus besos Allá para el famoso socio Los de Y solo Y la chica Y la chica Y si la Me vas a extrañar Como dice Quiero saber más de tus besos La gente de San Rafael Hernández La gente de San Rafael Hernández De parte de DJ Y el santi Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar Como me vas a extrañar Como me vas a extrañar No quiero saber más de tus besos Todo terminó Para mi punta Isabel Mijo Manny Es que se pierde y se gana Para los zapaches Y la organización noca La banda de Xer No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo La misma que Se escapó por mi ventana La gente de San Miguel El momento de los dos Él y Puebla Y su club Hoy no voy a tomar Ni aunque a un píter Como me vas a extrañar Para Familiar Ruedas Betty y Marco Y Moni Las Tremendas Vigas del Futuro Mamá Rumba Te quiero un chimo Soy tu manita Soy tu manita De Deseado en Washington A hui hui Para los pequeños guerreros La misma que No quiero saber más de tus besos Todo terminó Supermama Chester Blue Miami La acariciaba en un sueño Y solo el despertador Ya ha llegado a la casa La vida con sonido La fuerza es mariana Y todo entre tú y yo Ahí está la misma sonida El aliento de tus labios No quiero saber más de tus besos Todo el treno son los términos Vas a llorar Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar Ya ha llegado a losES Yo no quiero que me daren Esto es maquina No quiero saber más de tus besos No, no, no En qué nivel de tus besos ¿Cómo me vas a extrañar? La máquina salvaje, Junior, los chavos Y secamos los cerquitos No quiero saber más de tu La misma gente La misma gente Entre tú y yo Ya llegaron los cubines Un buen bonito Chucho, Junior Los cubines No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Se escapó por mi ventana El momento de los dos Voló, voló Y voló, voló, voló ¿Cómo me vas a extrañar? ¿Cómo me vas a extrañar? Se llama... No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Te acariciaba en un sueño Y solo el despertador Sueño siempre Ahí está Ahí está A Sábalos, Mando La gente de esa camada Comisiones de Hernández De unos César Vuelta a Ebrea La gente de la Cuarta Calle De Panaderos Seguiendo de tus lados Siempre está En el Peñón de los Baños Chamacos... En la Plata A Baila No quiere casales No quiere casara Esa Ahí está Diego Chale poquito Oye Chale poquito OptimGE Con sabor Cornge Ahí son Arriba Ahí son Arriba ¡Galle Grandote! ¡La Ona Maldita! 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 porque me voy a enfadar y me dicen que me tiene que pelear y yo que no digo nada no me tengo que bajar que va saliendo del aeropuerto de Santa Lucía señores, todo soy guapo todo soy guapo todo soy guapo la gente de Cintiana señores, todo soy guapo yo no soy guapo, señor para los nietos Blanco Isla Huaca, la Vella yo no soy guapo para el famoso cano yo no soy guapo Adrián y la Peña de Santa Fe pero no lo vamos yo no soy guapo 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 Aquí está la amiga Ani Aarón Itza, Santi Para Juanito Alimaño, Mr. Salsa La gran fuerza, la seguridad, la campaña Publicidad, los náticos Hasta la victoria siempre Yo no soy guapo Estamos a través de Soundcof Radio Hasta el isma de TenganteEPpo ¡Llevo la fulvia! ¡Llevo la fulvia! ¡Está volada con los carros! Estamos empezando con un poquito de música, de música sabrosa para que ustedes empiecen a bailar. La gente que nos está viendo en casita, la gente que nos está viendo en casita, que bueno, gracias por quedarse en casa. Sí, señor, gracias por cuidar la salud de ustedes y cuidar la salud de los demás también, porque cuidando la salud de uno, cuida uno la salud de todos los demás. Sí, señor, gracias a la gente responsable. Aquí, pues todos están siendo perfectamente responsables. Gracias, gracias. Sí, señor, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Hoy no voy a tomar, ni aunque me inviten. Para toda la banda del 103, hoy, toda la vida ha consumido cóndor desde Acampay, México. Vamos a bailar, para el famoso caso Cote. Hoy, aunque el público lo pida, no va a bailar agrandote Hoy, trae a su látigo que le dice, usted se me queda aquí, tranquilito A los Reyes Locos, allá es Aguamacra, en el Calle Juan Matamoros Para que tiene San Nicolás Jotepec Vamos con una cumbia dedicada para el socio, el socio y los Latin Kings Vámonos a bailar la cumbia, que se abra la rueda, Latin Kings Sí señor, la misma gente, vamos a bailar Que se abra la rueda ¡Fuera cambia! ¡Fuera cambia! ¡Súbele pa' la pareja! Patos locos, no se escandaló el mío, contemos Hasta la victoria siempre Amor, amor, amor Los machones Súbele, pinche, pareja Los venados de la raza Ay, no más Con alegría, con alegría En ese ritmo Delincuencia organizada Allá en la colonia mencí Hasta para los famosos mosquí Allá en Tepito, México Tepito, Tepito, Tepito Tepito Angelita Cemento, Hernán Minos Muñoz Saito 13 La Vale, La Vale, La Vale Súbele, La Vale Súbele, pinche, pareja Hasta para los famineros y DJs De Chalcas La familia Hernández de Chicago Para Valeria Y nos vamos bailando Para toda la fuerza de la gente concesar Publicidad Hernández de Chicago Vámonos, Rikli Se llama Se llama Aquí estaremos transmitiendo un ritmo Y a todos los sábados La onda maldita chico sábado La onda maldita chico sábado La onda maldita chico sábado Para la campanita mil Que se parte del banquero La gente dice la guapa A los borrachinos A los borrachinos La gente de los reyes La paz y el jota jota Para Diego desde Pachuca Hidalgo Para Picuando del Rosario Ricardo Montoya dice Los que bailen grandotes Aza para la buena de la menche Para Famina Montero Desde el Carmen Escaquita El Borrego y el Dr. Ignacio Sotero Ya viene el escándalo Escándalo Y ya va a comenzar la fiesta Se llama Que se sienta el sabor Aza para Angi de Tepito La página de Angi de Tepito La página de Angi de Tepito La página de Angi de Tepito Desde el Acuptemo Para Anglicito Rock and Roll Revene se contemos La llamo a mantra Hoy y siempre con sonido Club 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 La misma Aza para Angi de Tepito Para Angi de Tepito Y su risoncito de la salsa Aza para Angi de Tepito Se llama la Cumbia Indígena Cumbia Indígena Aza para Angi de Tepito Así, mira Así, mira ¡El Morza! Las caritas, las bellas, las bellas, las bellas, las bellas, las bellas son su sueño La banda malinalica Tampo Tampo ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ese gran gote! Y nos vamos bailando Y ya le subí un poquito ¡Suéltala! ¡Alza el sabor para los millanos! ¡Héctor y Neti! ¡Para Gerardo y Neti! ¡Los y con el cóndor! ¡Del cóndor bus! ¡Ese es un serí! ¡Aníbal Medina y Quine! ¡Bárbaro! Estás bailando esta noche con el gigante de no sonidos en México Sonido cóndor Hoy, 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 en esta tarde noche maravillosa Que hemos terminado nuestro primer sonido musical Porque esta música Ya le subimos un poquito más Porque nos dijeron que estamos muy bajo Le subimos un poquito más Esperando que ahora sí se oiga mejor Salud para el Zafari Sonido cóndor Vamos a enviar Escúchenme con atención Lo que ustedes van a ver Es algo que no se ve cualquier día Estamos, somos, somos Van a trabajar su mente Y estamos en un baile maravilloso El lugar Aproximadamente Está lleno con 5.000 o 6.000 personas Sí, señor Sí, señor Acaba de tocar sonido cóndor Y la banda ya está parada en el escenario Coreando el nombre de Escándalo Escándalo, sí, señor Sí, señor Y bueno, a Saúl Mix Ahorita De ver tanta gente Le están temblando Sus manitas Le están sudando sus manitas Sí, señor Y la verdad Se siente nervioso Pero cuando la gente ya Está coreando Empieza a entrar la energía Porque su DJ quiere entrar con todo Quiere entrar a calmar a la gente Decirle Digo, su locutor Quiere calmar a la gente Entrar a la gente Decirle Cálmense Porque vamos a necesitar Con ustedes La discoteca Que está de moda Con ustedes Escándalo Aquí a Saúl Sí, ok Dos, tres Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Bueno, por supuesto De entrada, de entrada Muy agradecido Por estar aquí otra vez En las bodegas De Sonido Cóndor Así que, pues bueno Por parte de Escándalo Tenemos un bloque Preparado para todos ustedes También tenemos, por supuesto Grandes talentos Los grandes talentos Y la nueva generación DJ Piolas Por supuesto Está aquí con nosotros Y DJ Kors Así que, pues bueno Por parte de Escándalo Vamos a dar inicio Yo soy tu amigo Manny Mix La Voz Y esto es Saúl Mix DJ He can't hear He can't hear He can't hear But you ain't Gotta change He loves you Right and spins too But you ain't Gotta change He loves you Red, red, black Red, black, red, and black You can see Part in the night Red, black, red, and black Now Red, black, red, and black You can see him In the dark Red, black, red, and black Now Baby, try to run away Try to hide yourself Try to get away Sure he's going to get to you Make what he wants to do And no step for you Baby Don't be scared Let it Take hold of you You'll see The hidden surprise You know Manny Pack Esta mañana damos inicio Saúl Mix DJ Hey Energy Energy Ya tenemos a los bailarines de la vez más guardia A los hermanos Peña Lina ¡Salud! Mysterio Mysterio He broke my heart And then he filled it with my kids Mysterio He broke my heart And then he filled it with my kids Well, did he enough Really got me started But now he's loving me Broken hearted Now he's pulling hearts Out of his head I thought I was love But now I know I'm in love He won me with my kids My boyfriend is Mysterio Mysterio He broke my heart And then he filled it with my kids Mysterio He broke my heart And then he filled it with my kids Estamos iniciando por parte de la discoteca móvil de moda Te ego cazador Get down Bye 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 Except for the day Who is you? You are so beautiful Who is you? You are new You have hair With yours ¡Suscríbete! 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 Me, I need your love, I need your eyes Send me your answer, you take my home So stay with me, don't close your eyes, oh please tell me now Don't do my mind, for the night, don't do my mind, baby Don't do my guide, send me, don't do my guide, hold me now In the night, in the night, you take my heart In the night, in the night, my love is for you In the night, in the night, you take my heart In the night, in the night, you take me with you Ok, 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 ok Escucha Sky Energy Sky Energy Sky Energy Sky Energy Sky Energy ¡Gracias! 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 DJ girl in the band, world she's a DJ girl, DJ girl in the band, world she's a DJ girl. I get a thrill watching people on the floor, the music makes them crazy and they always scream for more. DJ girl, I'm a beauty with the beat that gets them off the seat, my record playing really y 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 ¡Gracias por ver! 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 Siempre igual, contigo solo, hablar y hablar No tocar, que si nos miran, ¿qué dirán? Vaya plan, después de hacerme esperar, al final, tu respuesta siempre igual Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, compréndelo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Vaya plan, pudiendo el tiempo aprovechar, conjugar A lo que juegan los demás Bueno pues hasta ahí, hasta ahí ese bloquecito por parte de la discotec móvil de modo escándalo Así que pues bueno, fuerte los aplausos para los bailarines de la vieja guardia Los hermanos Peña Lina, aplausos que se escuchen, qué bonito Para Gabriel Piedad, que está ahí con todo, baile y baile, qué chido Representando a los guerreros millers, qué bonito Puro high energy, así que pues bueno Más de ratito vienen las nuevas generaciones de la música Los exponentes de la música high energy, por supuesto Toda la música retro Ellos son DJ Piolas y DJ Kors Así que pues bueno, por parte de Escándalo Este fue el set preparado para todos ustedes Yo soy tu amigo Manny Mix La Voz Y los dejamos en buenas manos de sonido Cóndor Hasta le voy a quitar el eco de mis felicitaciones La verdad es un ser de lujo La gente estuvo de lujo No se vayan porque viene A ver, avísale Estamos en oscuro, por favor Ahí está, ahí está, ahí está Estamos sintonizando la frecuencia de Gigante de los Sonidos en México Este set estuvo de lujo, majestuoso Y hoy, lo que les decía el locutor de Escándalo Tenemos unas nuevas generaciones Dos pequeñines, jovencitos ¿Qué digo jovencitos? Casi, casi niños Ahorita van a mezclar Y bueno, ahorita ya Facebook nos puso unos strikes Pero bueno, esperemos que si llegáramos a cortar este Esta transmisión, inmediatamente realizamos otra Ok, mientras yo creo que ahorita vamos bien Así es que esta noche continuamos para ustedes Vamos a saludar y darle más con la bienvenida A los amigos de la misma gente por parte de la música tropical Hoy, hoy, ya vieron a estos bailarines de la vieja guardia Que la verdad, vinieron con todo Hoy vamos a saludar a Alex Rosario, Estor, Ani, Sandy, Itza, Miguel, Michi, Alberto, Rubín, Rubín, Jensi, Aroni, Maribel, las chicas latinas Esta noche, ya, ya, ya En esta ocasión vamos a bailar, estamos a bailar, estamos a bailar, sí, mira, sí, mira Escuchen la letra El tema se llama Días de Sol, pero La verdad, es uno de los temas que más me gusta Esta noche con ustedes, sonido, sonido Ya llegó famoso, pocas en Argentina ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me he despertado con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poquito más adentro ¿Cómo se llama? Con la clara, con el candel Pero me hacen falta palabras pa' describir el interior De lo que siento Eso para Junio, Cuernos y Román La gente en el Santa Junio, Américo Para San Bernabé ¡Contrera! ¡Oye! Besos que tú vas cayendo Pero no Para el famoso Rosita sin la organización Es que yo me abiertas A mitad del camino Ven, toca mi puerta Sin pedirme Para la mina Sánchez Sánchez Un beso que te daré Y te daré Un beso de él ¡Oye! Es que no tengo palabras de expresar Lo que yo siento hoy que me he despertado La misma gente La misma gente Me pregunten Betty Rueda, Roloria, Medellín ¿Cuándo es que tú vienes En memoria de mi primo Me contestará Y le vas a sorriendo Le contestaré Le contestaré Un rato Porque me pongo Para la profesora ¡Para la profesora! ¡Pablita la verdad! ¡Para el famoso Rosita! ¡La familia Miner! ¡Aquien que aquí está! ¡Ya llegó la gentusa! ¡Yo! ¡Oye, no, mami! No te demores A diario yo te mando flores Ponte pa' mí Que la gente me pregunta ¿Dónde tú estás? ¿Con quién te ajuntas? ¡Pap! ¡La gente me gana la negra! ¡Ey, ya te aguanto! Siento que hay un paño Oye, mami Siento la corriente Si tú no regresas ¡Pero la gente está! ¡Hasta salir con las más cuartes! ¡Cuándo hay que estar! ¡San Sebastián! ¡Cuándo hay que estar! ¡Siempre apoyando el sonido cóndor! ¡La banda de Zapalucía! ¡Y nos caguamos! ¡Vamos! ¡Los niños con los que tocan! ¡Para Miguel Alfaro! ¡Vamos! ¡Es que la gente me encanta! ¡Campamento en septiembre! ¡Cuándo es que tú vienes! ¡Yo le digo que tú estás! ¡Y yo le digo que tú estás! ¡Pensando en mí! ¡Pero no saben qué! ¡Hun día tú regresarás! ¡Esta noche para el amor y mi amor! ¡Esta noche para el amor y mi amor! ¡Que me quede que tú vienes! ¡Saboroso, señor! ¡Cuándo no vas, amor, güey! ¡Cuándo regresarás! ¡Cuándo que regresarás! ¡Y yo no puedo estar! ¡No se quiera, mamá! ¡Cuándo aguantarás! ¡Hasta para el amor y mi discurrata! ¡Regresa, amor! ¡Regresa, mi amor! ¡La gente de Iztapá! ¡Iztapá! ¡Iztapá! ¡Iztapá con la casa! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Chévere baila bancada, mujer! ¡Siempre con sonido, doctor! ¡Los amigos de la Cruz! ¡En la Miguel y el Almo! ¡Para Chava de la Procreso! ¡Para Duelo de Victoria! ¡Para Cárdenas y Morelos! ¡Cállate! ¡Pero no tocas el piso! ¡Porque te despiertas! ¡A mitad del camino! ¡Vento camino! ¡Un saludo a la paz! ¡Para pedir permiso! ¡Alvarado a la Cruz! ¡Te daré y te la cantaré! ¡La gente de San Luisito! ¡Un buen titlán! ¡Por eso todos somos andas! ¡Que no tengo palabras de fresal! ¡Porque yo no hay que despertar! ¡Y tú no estás! ¡Porque la gente me pregunta en todos lados! ¡Que cuando esté! ¡Que cuando esté! ¡Que cuando esté! ¡Que tú vienes! ¡Que cuando regresarás! ¡Y cuando regresarás! ¡La gente de San Luisito! ¡La gente de San Luisito! ¡Que cuando regresarás! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yo! ¡La gente de San Luisito! ¡La gente de San Luisito! ¡A los colores! ¡Monte pa' mí! ¡Que la gente me pregunta! ¡Dónde tú estás! ¡Con quién te juntas! ¡Como se llama! 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 Yo te espero, mami, que regrese Es que la gente me pregunta ¿Cuándo es que tú vienes? ¿Cuándo es que tú vienes? ¿Cuándo estás? Y no te olvas pensando en mí Pero no saben qué Algún día tú regresarás Algún día tú regresarás Sabroso, mami, dime qué Sabroso, mami ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo tú regresarás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Para la barra de la salsa Ya presentes en Anfalva Para el famoso Pocas Para el rey Ya no sin chicas La banda de Chicago, el inón El pocha se va a probar Con el químico 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 Para Alfredo y Elvira Colonia Argentina Cuando tú vas a volver Cuando regresarás Y sin ti yo no puedo estar No aguanto Ricardo Coscoyúa Conte en todos lados Que cuándo es que Que cuándo es que tú vienes Que cuándo regresarás Esa noche con sonido Para el marafaba de Calatelaco La familia de Figueroa Cuando en que Hayan agarrado Venacruz No puedo estar pensando Y yo le doy No puedo estar Organización Coscoyúa Con el químico Con el químico Con el químico Para el químico Con 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 el químico Que cuándo es que Cuando regresarás No puedo estar No aguanto No aguanto Que voy a esperar Regresa amor Cristian Suel Regresa amor Sujeto a los 24 en la casa No aguanto Cada mujer Se llama La banda Trujillo Si se dice Si vas a volver Regresa amor Para Molina y Martín Carreras No aguanto Dejado Gutiérrez La gente 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 Para sonido Supercalipada Los bombones Pueden La gente La gente Me pregunta Me pregunta Que ¿Cuándo es que Tú Vienes Cuando le digo Que tú Estás Que no Tienes La gente Pensando Y yo Le he Dostado Si La gente La gente Y no Y no Y no Y no Es que la gente Me pregunta Aquí Es el Rochi ¿Cuándo es que Vas a volver? No le digo Que no No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué lama No No sé 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 Eras un tierno sueño Del que nunca quise despertar Te lo dice Claudia Morán Mamita Estamos sintomizando y gracias a la gente que en esta noche maravillosa está disfrutando de este secondo secondo Hoy que es este viernes especial, un viernes de lujo, donde, pues guau, estamos sorprendidos, la verdad, del auditorio que tenemos en esta ocasión Saludos para Maminia Piedra de Ciudad de Lago Saludos para Oficiales Oficiales de Polonia, Álvaro Perejón Y Zapalapa Para la gente que nos acompañó Hace 8 días Allá en la ciudad de Antalloria Le damos un saludo afectuoso Sí señor Un saludo para Fela Fora Y para la gente de Sí señor Producido de Maqueda Allá en las Carolinas Para la convocante Gaby Nos está sintetizando Le damos un saludo afectuoso Ahorita le vamos a rendir Un pequeño y sincero homenaje Con todos estos jóvenes Que están aquí presentes De la misma gente A ese gran amigo Gerardo Ríos Sonido terremoto La verdad Donde quiera que se encuentre Le enviamos Sí señor Le enviamos Un mensaje especial Que pues que Dios lo tenga En la gloria Y hoy en esta ocasión Pues le vamos a rendir un homenaje Que nace y nace En el siguiente turno No vamos El tema se llama Canalla por qué te juices El tema se llama Sí señor Para ustedes El mundo Curuel Para el mundo de hoy Dedicado para el club Sí señor La misma gente Y para el club No empujen El amigo Rocasiano Guapanguero Que está cumpliendo años Sí señor Para el mundo de hoy Para todo el mundo de hoy Para Liliana Maldés Y Saúl Y Saúl ¿Cómo se llama? Para el famoso Pocas Están técnicos Generación 80 ¿Cómo? Para los pelones de San Pedro Al sonido ¿Por qué vas a ser bien? Pensé en el rojo ¿Cómo se hace hasta qué punto puedes caer? ¿Cómo se llama? Calma, punto, pie ¿Por qué te salgas conmigo? La gente de San Junitas Desde ICP Para Marconi y Héctor Para que te salgas con saqueo Que no se puede defender De tu destes Sabroso de la salsa Y sonido de la boca La gente en el estado de Oaxaca Somos 1-1 Radio Publicidad de San Fernando En los medios de concesar La gran fuerza de la barra Para Vero Kits ¿Cómo? Para Oscar de la Cruz Sonido Sikers Con los patos de la Maniche La vanidad que corrompe la sociedad Te ha quitado Che, Che, Simpson Santa Cruz a ti, Santa Cruz a ti, Santa Cruz a ti, Santa Cruz a ti, Santa Cruz a ver de fondo Desde Huenco y Héctor Desde Huenco y Héctor Que no se puede defender Para Mario Colón y Héctor De tu destes Ahí me va a empezar Esa organización de los caminos ¿Por qué te salgas con tragués? Que no se puede defender Para Famoso Quique De San Pedro A la Salsa La familia reatamos Vendan a ser Para Lalo, Daniel y Bombón A la Alpita, la Bella Y los bombones ¡Fuera Fuaia! ¡Súbele, papi! Calma el mundo cruel ¿Por qué te salgas con tragués? Que no se puede defender De tu destes Se llama Calma el mundo cruel La gente Calma el mundo cruel La gente Calma el mundo cruel Para los charros de Culhuacán Se llama Calma el mundo cruel Esa sonido Calma el mundo cruel Podreza y guard virtud Riquete Eternamente Calma el mundo cruel No sabes hasta que No sabes nada No sabes nada No sabes nada Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino ¿Cómo se llama? Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino Hasta para los hermanos hermandes Ricardo Vicente, desde Azcapotzalza ¡Horra de canétaro, canétaro, canétaro! ¡Avabilia, caso! ¡Una falla! ¡Una falla! Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino La línea Cedis Del Metropulso Siempre con el gigante Sonido, gracias Para todos los barcos de ese y ese chifote Para Chopilá Para sonido y manero la preciosa Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el Que no se puede depender de tu destino Se llama el mundo cruel, para Carlitos de la Tránsito Calma el mundo cruel, porque te salgas contra el El tiempo pasado es pasado A la tierra jamás podremos regresar Hoy será ayer Mañana será hoy oye lo bien Lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau, guau, guau Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau, 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 guau Que estamos a punto de terminar Para dar paso ya A estos niños Que bueno, vienen con todo el poder Pero el poder de Grace Hall Un saludo para los químicos y técnicos de Laboratorios Central de Puebla Siempre con su herido con un saludo Saludo para toda la gente de Fiesta Manancera de Huabantla Saludo para Dani, Mau y Beto desde Pueblita Un saludo para la familia Sanchez Sanchezana allá en Pueblita Un saludo para toda la banda del barrio de Tepito La gran fuerza ebria Para los amigos que nos están sintonizando A través de Somos Somos Radio Hasta el estado de Oaxaca Donde estamos transmitiendo en esta ocasión Alejame un poquito más rumba Ándale Saludo para la amiga Mari La hermana del mamarumba Ya lo estamos haciendo quechame Era huevón pero ya se lo está quitando Ahí la lleva Le falta un poquito pero Vamos a En esta noche A mi a la mi a la Y un saludo a la amiga Mari Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El tema se llama Perdóname Uno de los temas que dejamos Como clásico De la radio mexicana Hace muchos años Hace 25 años El tema se llama Perdóname Salsa Se llama Te perdí Por culpa de un error Se llama Perdóname Y destroce mi corazón Y destroce mi corazón Y ante ti Vuelvo al fin Vamos a bailar A llorar Y a suplicar Barrio latino Perdóname 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 Para famosísimas Sanzacos Ahí está Lo que Dios sin ti No sé vivir Que Dios sin ti Siempre Voy a morir Que el dolor Perdóname Te necesito Te necesito Mami Te lo suplico Vuelve otra vez ¿Cómo se llama? Recuerda Para Félix Vuelve otra vez A darle Para la fortaleza Ronda Bien famoso Conejo De Chonata Vendé Para mi Ochoa Para mi Ochoa No sé vivir ¿Cómo se llama? Que Dios sin ti Voy a morir Ay, qué dolor Perdóname Te necesito Te necesito Te lo suplico Vuelve otra vez Para clúrgame Sin remedio Vuelve otra vez A darme Tu querer ¿Cómo se llama? Díselo Díselo Club La misma que Ahí está bailando A gochi Ahí está bailando A gochi Mujer Por favor Te lo suplico Perdóname Perdóname Yo quiero tenerte Perdóname 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 No tengas resentir Te amo Perdóname Oye Perdóname El corazón De parte de la lucha De la lucha De la lucha De la lucha Sabes que No hay otro Que te quiera más Y recuerda 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 La sensual 9-9 Para sabor Caribe Que empate De la lucha Que empate Descánsen Los vagos De la lucha Perdóname Que yo en el alma Siento un dolor Siento dolor Perdóname Que está atormentando Mi corazón Toda la fuerza Perdóname 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 Lágrimas Están brotando La gente Allá en Virginia Perdóname Sin tu cariño No puedo vivir Perdóname 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 Se llama Perdóname 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 Díselo Suelta Suelta Los niños Pobres Hasta la mañana La fuerza La mañana Perdóname El pinche La gente De el baño De los sacos Perdóname Perdóname Oye Perdóname Perdóname Aza para Cotas Mis sonidos Van a entre Vuelve Para cuachi Chavos Chaque En Mojarra En el Cailijón En la Nema La Cefón Nueve Nueve Noventa Aza para Lice El invento El de Chicago El de Chicago El de Chicago El de Chicago Perdóname 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 Siento un dolor Perdóname Perdóname Que está atormentando Mi corazón Perdóname Perdóname Ay esta pena Me está matando Perdóname Perdóname Lágrimas Me están brotando Perdóname Perdóname Sin tu cariño Sin tu cariño Perdóname El pago La banda De San Juan La raza Para famoso Pizola La banda De San Juan Banda De San Pedro Los cachorras de pandillas Antidiablo Su reverie Perdóname Yo necesito un poquito Un poquito Un poquito de amor Perdóname Que no exista la duda Que tuyo Que tuyo es mi corazón Azapa 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 De las cachorras de pandillas Publicidad Es espiria No me hagas desfallecer Piénsalo bien La gente La gente El chavo El chavo El chavo El chavo Patamba Por siempre La gente De Insepec Perdóname Nena Dime que si Perdóname Dime que si Aplauso fuerte Aplauso Aplauso La gente Está contenta Está alegre Viene el segundo set De la música Ja Vamos a dejar allá El locutor Ya está listo Amadeus Ya está listo Te mando El inalámerico Amadeus Si Por favor A ver si está El grandote Por favor Ponte pilas Cabrón Si señor Oh se pinche grandote Vamos a enviarle El chiflito El grandote Por favor Pinche grandote Ahí está Ahí va para allá El micro A ver si está listo Vamos a dejarlo Ponse las manos Ya Ya está listo Ya está Ya está Ok Bueno pues ya Ya estamos aquí Nuevamente Vamos a hacer un estandito Para acá Los bailarines Porque bueno Ok Bueno pues Vamos a hacer Nada más Nada menos Ya la presentación De los DJs Los DJs Kids Que hoy nos hicieron Favor de acompañarnos En el espacio Que nos ha brindado El señor Aguilar Para la parte Del Para la parte Del High Energy Este Bueno pues hoy Hoy agradecemos A sus señores padres Que también son gente Gente del movimiento High Energy Como lo es uno De los grandes sonidos De 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 los años mozos Como fue Master Genius Y como fue Orange Electric Entonces Al ratito Al ratito Ya viene La explicación De todo eso Ahorita toca el turno De DJ Chords Jovencito 14 años Mostrando su talento En tornamesas Manejando los viniles Como él sabe Al ratito Viene la presencia De DJ Piolas También jovencito 17 años Para presentarles Para presentarles Lo mejor De la música High Energy Agradecemos a los bailarines De High Energy Que nos acompañan Los hermanos Peñalina Nuestro amigo Gabriel Piedad Guerreros Miller Gracias Gracias por el apoyo A los que se han ido presentando Poco a poco aquí En este espacio Que nos ha brindado el señor Arnulfo Guinar Sonido Cóndor Los dejamos En buenas manos Él es DJ Chords Adelante Muy buenas noches A todos ustedes Gente Sean bienvenidos Nuevamente presentándoles Un set Mi nombre es DJ Chords Muchas gracias Por la invitación Señor Aguilar Y ahora sí Vamos a dar inicio Para todos ustedes DJ Chords En tornamesas Con Sonido Cóndor Vamos a iniciar ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Nadie Joemil! ¡Dale like y comparte! ¡Bienvenido! ¡Saludos! ¡Bienvenido! ¡Siana Rojas! ¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido! ¡Algo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fantasy! ¡Fantasy! ¡Con ilegal! ¡Aprète! ¡Con ilegal! ¡Fantasy! ¡Con ilegal! ¡Claro que me! ¡Fantasy! ¡Fantasy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.